Música Cuantas veces en las pálidas mañanas De sentirme acariciar por los fulgores De los rayos del sol que me ilumina Con el éxar y el perfume de las flores Con el éxar y el perfume de las flores Eres el sol que alumbra mi camino Si me abandonas no encuentro otro camino Si me abandonas no encuentro otro destino Ni un alivio a mi pobre corazón Ni un alivio a mi pobre corazón Que triste la vida sin una esperanza Que amarga existencia me corre el vivir Que cruel desengaño me agobia mi pena No quiero riquezas, no quiero amor No quiero riquezas, yo quiero amor Amor, 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 amor lo que quiero yo No quiero riquezas, yo quiero amor Yo no puedo querer obligado, con tu dinero me tiene amarrado Yo quiero riqueza, yo quiero amor Amorcito, ven para acá, ven y no vayas para allá Yo quiero riqueza, yo quiero amor No quiero riqueza, yo quiero amor No quiero riqueza, yo quiero, yo quiero amor Yo quiero riqueza, yo quiero amor A mi camino llegas ofreciendo fortuna y por suelo me tienen Yo quiero riqueza, yo quiero amor No quiero riqueza, yo quiero amor No quiero riqueza, yo quiero amor Amor, 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 amor es lo que quiero yo No quiero riqueza, yo quiero amor Tu vida me tiene cansado, con tu riqueza me tiene amarrado No quiero riqueza, yo quiero amor Amorcito, ven para acá, y no vayas para allá Amorcito, ven para acá, y no vayas para allá Amorcito, ven para acá, y no vayas para allá Amorcito, ven para acá, y no vayas para allá Amorcito, ven para acá, y no vayas para allá Amorcito, ven para acá, y no vayas para allá Amorcito, ven para acá, y no vayas para allá Amorcito, ven para acá, y no vayas para allá Amorcito, ven para acá, y no vayas para allá Amorcito, ven para acá, y no vayas para allá Amorcito, ven para acá, y no vayas para allá Amorcito, ven para acá, y no vayas para allá